Muy buenas tardes. Quiero en primer término hacerles un pequeño resumen de lo que discutimos hoy en el Consejo de Gobierno. La discusión se centró básicamente en el problema de la evasión fiscal que prevalece en nuestro país de manera importante y de la forma en que podemos atacar ese problema. Como antecedente de lo que finalmente decidió la señora Presidenta, tenemos que tomar en cuenta que a marzo del 2012 se han presentado un total de 78 denuncias penales como consecuencia de la evasión fiscal, de la defraudación fiscal. Y de esas 78 denuncias, 49 se encuentran activas. Y sin embargo, de todos esos casos, solamente uno. Solamente uno ha pasado a la etapa de juicio. 29 de las denuncias han sido archivadas, 14 de ellas por desestimiento, y en 15 de ellas operó el sobreseguimiento. Entre los 15 casos sobreseguidos, en cinco de ellos me dio reparación o conciliación, mediante lo cual el Estado logró recuperar la suma de 4.600 millones de colones. En pocas palabras, de las 78 denuncias interpuestas, únicamente uno se ha visto expuesto a una eventual pena de cárcel y sólo cinco han pagado su deuda tributaria. Ante esa realidad, se discutieron opciones y la señora Presidenta ha decidido tomar las siguientes. Se estará firmando un decreto ejecutivo mediante el cual se modifica el artículo 19 del decreto ejecutivo número 35.688-H para crear una unidad especial de análisis y acción contra el fraude complejo en el seno de la Dirección General de Tributación, dotándose de recursos para atraer y retener a un grupo élite de auditores que actuarán sobre los esquemas de fraude más dañinos de la sociedad. De esta manera, gente experta en estos temas de diversos sectores de la ciencia y la técnica, tanto del sector público como del sector privado, podrán coadyuvar en esta lucha. Con la creación de esta unidad que se espera tener concluida en los próximos tres meses, se espera contar con un equipo de 10 personas que se dediquen en forma exclusiva a lidiar con el problema de la defraudación fiscal compleja. Y en segundo término, como se espera que con esta unidad especial que se estará creando aumenten los casos y que estos casos lleguen mucho mejor sustentados ante los tribunales de justicia de manera que no haya necesidad de desestimientos y que por lo tanto puedan ser posteriormente elevados a juicios, la señora Presidenta está instruyendo también a los señores ministros de Hacienda y ministros de Justicia para que sin dejar de lado la posibilidad que contempla la ley de la conciliación, se tenga claro que la directriz que proviene de Casa Presidencial es que los criterios para conciliar con quienes hayan defraudado el fisco y estén sujetos a un proceso penal se reduzcan al máximo de manera que se apliquen con todo su rigor la normativa penal en estos casos. Esos son los acuerdos, los dos acuerdos más importantes que se discutieron hoy en Consejo de Gobierno y que ya la señora Presidenta estará poniendo en práctica. Muchas gracias. 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 Gracias.